...lo que vamos a hacer es un paseo por todos esos programas... ...que han cambiado la televisión y la cultura de este país... ...y han de alguna manera transformado nuestro lenguaje... ...y es un homenaje a la americanización de la televisión en España. A mí me encanta que un videojuego esté en un encuentro de cultura digital... ...porque de alguna manera nosotros tratamos de, con los ríos de Alice... ...de reivindicar el videojuego como una obra de arte. Claro que se puede vivir con dislexia... ...si se trabaja no tiene por qué ser un impedimento... ...para realizar el trabajo que uno quiere. No hay canciones en la radio.